El poder de las bandas en Haití supera al de la clase política, los arrodilla, controla las armas, la seguridad, la economía, una economía de tráfico y de violencia. Hoy les presentamos una realidad a la que República Dominicana vive de espaldas pese a su proximidad. No hemos podido utilizar todas las imágenes que hemos conseguido debido a su crueldad. ¿Cómo funciona la violencia y el crimen organizado en Haití? ¿Qué son las bandillas en Haití? ¿Qué les atribuyen tener el control del país y qué tan cierto es? Haití tiembla cuando se menciona el poderoso núcleo llamado G9. Es la confederación criminal de las nueve pandillas más fuertes. Cada una controla una zona del país y tienen total manejo de las armas y la violencia. El G9 tiene privilegiadas relaciones con el gobierno. Los ha financiado desde su creación, pero ahora son grupos que ya no puede controlar. Este hombre es Jimmy Chirisier, a quien apodan Barbecue, un ex agente de la policía famoso por ejecuciones extrajudiciales. En el 2018 fue vinculado al asesinato de 71 personas en lo que se conoce como la masacre de la Saline, lo peor en Haití en más de una década. Y desde entonces fue expulsado de la policía. El 10 de junio pasado anunció la creación del G9 y hoy Barbecue es respetado como el más poderoso cerebro de las bandas. Barbecue no anda escondido, por el contrario, se exhibe fuertemente protegido. Se reúne y negocia con gobernantes. La alianza G9 tenía mucho poder político durante el gobierno de Jovenel Moïse. Los líderes de pandillas no eran enjuiciados, siempre y cuando ayudaran a mantener el control de los barrios. Así, un vandalismo organizado hace de soldados que silencian voces y refuerzan apoyo político. Antes de la muerte del presidente, había el secuestro de las personas antes de la muerte del presidente y el presidente Jovenel Moïse no hacía nada para impedir esta situación. Y ahora la situación es peor porque el presidente Jovenel Moïse tenía su propio grupo de banditos en la población para garantizar el poder o para tener el poder. Buscando en la prensa haitiana, encontramos que el 9 de julio, el entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, Luhmane Deline, aseguró que la policía arremetería contra las bandas. Horas más tarde, el presidente Moïse lo despidió, según organismos de derechos humanos en Haití, a petición de barbaquio. Un informe de primera mano da cuenta que días antes del asesinato del presidente Moïse, el G9 se había distanciado del mandatario. Sabían lo que estaba por ocurrir y, según conocedores del sistema del crimen organizado en Haití, se involucraron de algún modo. En Haití, un país donde las bandas criminales tienen muchas historias, Acheri Sir alias Barbaquio le atribuyen haber acumulado al día de hoy un suprapoder como el pandillero más influyente, que apadrina actos brutales, inconcebibles de violencia, según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití. En Haití muere un promedio de 260 personas cada día, por motivos distintos, según datos de su gobierno. Según NUMBEO, la base de datos de colaboración entre países más grandes del mundo, en una escala de 100, el nivel de criminalidad en Haití es de 80.82, muy alto. El aumento de la criminalidad en los últimos tres años es de 70.40. La posibilidad de sufrir robo y vandalismo es de 78.73. La posibilidad de sufrir un crimen violento o asalto a mano armada es de 77.81. La policía de Haití es muy débil, no puede garantizar la seguridad de la población. Y hay grupos armados en varios barrios, en varias ciudades. Y ahora la situación no es una situación de calma, es una situación muy frágil. Y la población no sabe qué hacer. Y la población cada día, la población se levanta, se despierta, es como un oro abierto y un oro cerrado. Lo puedo decir. Porque la situación no hay ningún control sobre la situación de seguridad en el país. Es un país muy vacío y las autoridades no hacen nada para garantizar la seguridad de la población en este momento que está hablando. En Haití no hay orden. Actualmente no hay parlamento, no hay presidente. Y existe una disputa en torno a quién es el primer ministro, con una policía muy débil. Sin embargo, las pandillas están más organizadas y fuertes que nunca. No hay un calma, no hay un calma en el país. Hay una situación muy frágil, muy precaria. Porque hasta ahora hay grupos armados que están luchando para ocupar más espacio. Y la Policía Nacional de Haití no tiene ningún control sobre el territorio. Las autoridades hablan en la prensa, pero en la realidad las informaciones de las autoridades no son veras. En las informaciones y la realidad son dos cosas contrarias. En Haití funciona más de 76 poderosas bandas reconocidas. Las más importantes se exhiben en tanques de guerra y manejan incontables armas de guerra y alto calibre. El epicentro de la violencia de pandillas es Marti Sand, una comunidad en el sur de Puerto Príncipe, cuya principal carretera conecta la capital con el sur de Haití. La estratégica carretera que une la capital con el sur ha dejado de ser usada por el temor de los conductores a quedar atrapados en un fuego cruzado de pandillas o ser secuestrado. Antes de la muerte del presidente Jovenel Moïse, teníamos una economía que no hace nada porque no hay productos, no hay productos y no hay trabajo casi en el país. Primeramente, a causa de la inseguridad sistemática que hay en el país, donde hay varios bandidos, grupos armados que atacan a los negocios y también que atacan a las personas que van a vender sus cosas. Como en Maxi Sand, es una situación muy peor porque hay grupos de bandidos que matan a la población. La pandemia casi eliminó la inversión extranjera en Haití, así que hay menos empleo. En un país donde 60% de la población gana menos de 2 dólares al día. No hay casi actividad en el país, no hay casi actividad económica para comprar las cosas. Porque te digo que la situación económica del país es una situación muy débil. Los antes no tienen dinero para comprar y los negocios, los negocios se abren, pero la situación para comprar las cosas es muy difícil porque no hay casi circulación de dinero en el país. Los miembros de bandas asechan y atracan a las 30 mil personas que recibían pequeñas ayudas de dinero en efectivo por parte de la ONU, lo que obligó recientemente a que las ayudas fueran suspendidas. Porque las cosas se van muy caros y los antes no pueden comprar las cosas para garantizar una alimentación. Y los mercados son muy caros y no podemos comprar a causa de la situación económica muy débil de la población. Y la muerte del presidente aumenta esta presión, aumenta esta situación y la situación es peor que antes. Las posibilidades de ser secuestrado en Haití son muy altas. Durante el 2020 se produjeron mil secuestros registrados. Y en lo que va de este año, los secuestros se han disparado en un 200%. Los Cuerpos Armados de República Dominicana y Haití mantienen muy buenas relaciones. Con frecuencia se solicita información sobre dominicanos desaparecidos producto de la violencia. Muchos casos no son públicos y lo que les presentaremos ahora es información muy sensible. Estas son fotos enviadas por la policía haitiana a la policía dominicana en intercambios de información de seguridad. Un convoy de guardias haitianos fuertemente armados viajaban en un vehículo blindado, interceptado por una banda del G9. Pese a que se trataba de hombres uniformados y entrenados, fueron dominados por el grupo vandálico que cercenó sus cuerpos en pedazos como si fueran animales. La fotografía, imposible de compartir tal cual la recibimos, presenta carnes en una carretilla de las que sería impensable creer que son cuerpos humanos, a no ser por la despiadada señal de dejar sus cabezas encima. Los políticos de Haití han financiado por mucho tiempo a las pandillas, pero al día de hoy han perdido el control de los grupos armados que cada vez son más fuertes. El poderío de las pandillas amenaza con los esfuerzos políticos para que Haití se recupere tras el asesinato del presidente John Melmolios.